buenas tardes bienvenidos a mi canal una vez más el buen chef soy leo y el día de hoy vamos a preparar un riquísimo delicioso coctel de camarones que además de ser muy nutritivo pues te da muchas energías devuelve a la vida bueno vamos a comenzar voy a hacer un poquito más diferente voy a explicar los ingredientes conforme voy haciendo la preparación esto es para evitar que los vídeos sean tan largos y pues que sean un poquito más más divertido de verdad primero que nada vamos a cocinar nuestros camarones yo aquí tengo ya mi agua lista hirviendo entonces lo que voy a hacer voy a agregar el camarón para esto voy a utilizar medio kilo de camarones una libra nada más entonces voy a agregar una pizca de sal para que le dé sabor y un poquito de ajo estos camarones los puede encontrar en cualquier supermercado a mí me gusta comprarlos crudos porque así les puede dar usted un poquito más de sabor pues nuestros camarones ya están listos los cocine de tres a cuatro minutos para saber que ya están listos tienen que quedar rosaditos así es el color que tiene que ser para que ya está cocinado lo que vamos a hacer después le vamos a escurrir bien el agua y los vamos a dejar enfriar por unos cuatro minutos más primero que nada vamos a usar media taza de salsa valentina después también vamos a usar media taza de salsa ketchup vamos a agregar una taza de Sprite de ninguna manera estamos siendo patrocinados por estas marcas ok entonces vamos a revolver bien esto vamos a agregar dos jitomates picaditos que ya tengo aquí listos medio bonche de cilantro o sea medio manojito ya picadito media cebollita morada y aquí usé dos serranos para que le dé un buen sabor después yo voy a usar dos limones vamos a exprimir aquí vamos a agregar dos pizcas de sal nuestro camarón ahora vamos a agregar el aguacate yo usé el más pequeño porque es un poco más barato con los precios del aguacate ahorita ya ves está por los cielos bueno pues nuestro coctel de camarones ya está listo fue muy fácil de hacer y muy rápido aquí tengo mi hija Aries que el día de hoy va a ser ella la que va a probar la comida y vamos a ver qué tal a ver Aries bueno pues espero que este video haya sido de tu agrado si lo fue por favor un like ahí te lo agradecería y nos vemos para el próximo video se me cuidan hasta la próxima bye bye Aries bye bye qué rico mami es verdad querés más sí hay ahí y